Te quiero tanto, mi amor, amor, que es imposible, mi amor, amor, que ahora te vayas Mi amor, amor, y que me digas que lo nuestro terminó No pasarán las horas, ya no saldrá la luna, si tú me dejas sola Si apagara mi llama, me matara el silencio, no habrá nada de nada Ahora no huyas, acércate, di que ha pasado, dame un porque Te quiero tanto, mi amor, amor, no tengas miedo, que no te guardo rencor No pasarán las horas, ya no saldrá la luna, si tú me dejas sola Si te vas, se apagara mi llama, me matara el silencio, no habrá nada de nada Si tú te vas, mi amor, se apagara mi llama, me morirá de dolor Si tú te vas, mi amor, como es posible que digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, mi amor, si tú te vas sola, solita me quedaré Si tú te vas, mi amor, a nadie más yo querré, a nadie más yo amaré Ya sabes, con quién, con quién, con la, 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 el norte Ay, no te vayas, mi nene No te vayas Y me quedaré muy sola, sin tu presencia en la cama No te vayas Yo me quedaré con mi llanto, pues mi pena no te acabe No te vayas Vamos, no te vayas No, no te me vayas Quédate La, 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 el norte